Me estoy sintiendo solo, siempre termino así Estoy perdiendo el foco, y vos no estás ahí A veces estoy roto, no tengo a dónde ir Te pido solo un poco, es que no puedo estar así Vivo escapando del pasado, pero tu voz siempre está acá Hago lo que puedo y cada tanto me veneno en soledad Olvidaremos todo con un beso, las heridas ya van a sacar Quiero darte mi mejor secreto, lo puedes guardar Te extraño los días mismos, los lunes mucho más No quiero ser tu amigo, quiero volver el tiempo atrás Vivo escapando del pasado, pero tu voz siempre está acá Y hago lo que puedo y cada tanto me veneno en soledad Olvidaremos todo con un beso, las heridas ya van a sanar Quiero darte mi mejor secreto, lo puedes guardar Y olvidaremos todo con un beso, las heridas ya van a sanar Quiero darte mi mejor secreto, lo puedes guardar No ves que soy roto, mira y me gané al mar Me pierdo en tu mirada No puedo regresar Me duelen las mañanas No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar